Música 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 Porque que quede la gente si se sabe detener Porque se ha tenido un índice porque se lo hace por él Porque que quede la gente si se sabe detener Siempre caigo en el alma A veces lo hizo como un mar En mi vida de la gente, en mi vida de la gente, en mi vida de la gente En mi vida de la gente, en mi vida de la gente En mi vida de la gente, en mi vida de la gente En mi vida de la gente, en mi vida de la gente En mi vida de la gente, en mi vida de la gente En mi vida de la gente, en mi vida de la gente En mi vida de la gente, en mi vida de la gente En mi vida de la gente, en mi vida de la gente En mi vida de la gente, en mi vida de la gente En mi vida de la gente, en mi vida de la gente En mi vida de la gente, en mi vida de la gente En mi vida de la gente, en mi vida de la gente En mi vida de la gente, en mi vida de la gente ¡Ay, soy yo! ¡Ay, ay, ay! que saben mover y querer humor así que no es un secreto Hablar enterrando su gracia del hermoso no tendré que respetar con sus canciones con sus canciones y otras cosas que van a pegar al lado y esa bandera va a haber dicho va a por pasquí en ese espacio El hijo de tu mamá de patria nueva y a la violencia de mi mamá y a la violencia de mi mamá la querida y otras cosas y para el niño la cual llegué va a mi chorre más que suena de la violencia de mi mamá la pura va a el año el mar ¡Gracias! 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 la chata y el flaco, la lombia brigadier, el C.S.H. es lo que harás. Y me voy, patinón, hazlo, me despido, y no a tus hijos, y me voy, patinón, hazlo, me despido, y que te va a un salón, para los verdader, y arriba tienes, y al cliente.